Sí, pero vos bien dices una. Nosotros, como la gobernadora de Vija hace un ratito, o sea, hemos tenido prioridades. Y bueno, ahora la prioridad es poner en valor, una de las prioridades es que esta casa se termine de habilitar y poner en valor para que la disfruten no solo todos los catamarqueños, sino que sea un centro de referencia de la cultura para todos los visitantes de Catamarca. ¿Por qué es importante esta obra? Y por lo que fue Octaviano Navarro, o sea, cada desfile que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la banda que fue creada en la época Octaviano Navarro, porque dejó muchas cosas importantes desde el punto de vista de lo que tenía que ver él y la sociedad en esa época. Y aparte, todo lo que tenga que ver con la cultura octaviana también va a estar acá dentro de la casa cuando se inaugure. Y la fecha para el total de la casa va a ser el 10 de diciembre. El 10 de diciembre ya está esa fecha puesta, digamos. ¿Qué trabajos están haciendo? Y ahora, si ustedes ingresaron a la casa, la casa tiene como tres partes. La casa donde la vivía prácticamente en general, después está la parte del segundo patio, que es donde estaba toda la parte del personal, y el tercer patio que era lo que fue del parque. Entonces, vamos a tratar de que la función se la note y que funcione de esa manera. O sea, va a tener la parte de cultura, donde cultura tiene todo un trabajo que va a ser, como recién explicaba la gobernadora, y aparte, va a haber un bar, va a haber una zona donde puedan venir, disfrutar y pasar el momento, la gente que va a estar por Catamarca y que no sube. Actualmente, ¿cuáles son las otras obras que ustedes están trabajando con prioridad? Y el 5 de agosto se labura el Instituto de Formación Docente en la zona sur, el hogar escuela, que nosotros arrancamos con una obra prioritaria de la gobernadora, y que ahora parece como que está abandonada, pero no está abandonada, sino simplemente de que las obras no se hacen. Ya tenemos los recursos, ya tenemos los recursos ahora, y bueno, entonces, vamos a poner con mucha energía, porque ya tenemos la financiación para terminar de lograr escuelas, o sea, no solamente que ando en la caldera, sino que todos tienen que andar. Y dentro de la ciudad hay otras obras, o sea, le hablo de obras públicas, o sea, tenemos escuelas en construcción, la escuela número 46, la escuela número, la de licenciación de grito en la zona norte, que se requisitó porque transnació a la empresa que había arrancado. ¿De cuánto dinero se convierte en el hogar escuela? Son 14 millones de pesos. ¿Y qué obras se van a hacer? Todo lo que sea necesario para ponerlo a funcionar en todos los frentes, o sea, en la zona sanitaria, en la zona de la cocina, la zona de deporte, que es donde está la pileta, o sea, poner la parte externa, la partización, o sea, que toda la obra esté funcionando como nunca debía haber dejado de funcionar. ¿Qué pasó con esta obra, con este edificio tan emblemático? Y que no tuvo mantenimiento, y cualquier obra que no tiene mantenimiento se decae de tal forma que después hay que rehacerlo prácticamente. Le faltaban tejas, por ejemplo, y las tejas, que no es un tema fácil, porque no se puede reponer tejas de medidas que ya no existen, entonces hubo que cambiar básicamente, cuando había que reponer tejas, había que cambiar todo el techo. Entonces cuando uno repone las tejas, después hay que reponer la madera, porque la madera estaba colillada. Entonces es una falta de mantenimiento durante décadas, que de golpe hay que hacerlo todo. ¿Por eso ahora es prioridad? Y es prioridad porque, en el momento de la prioridad, lo que pasa es que cuando empezamos a repararlo, y nos damos con todas estas cosas, es mucho más de lo que uno había previsto que podía ser. Cuando vos destapás un techo, tenemos que ver que la madera está podrida, entonces tenés que cambiar la teja, la madera, todos los distintos, cuando el techo. Una obra que va a llevar un tiempo importante. Y diez meses, diez meses. O sea, tenemos que vivir que hacerlo en diez meses. ¿Cómo está la situación de los puentes en el oeste? El de los puentes tenemos en construcción, el de Yambalá, el de Villavín, que ya se firmó el contrato, y que hubo estado ya en cierta construcción. Y se están terminando los estudios de Copacabana, Banda de Rosero, el de la Puerta Corral Temado a Jacipunco, el de los otros dos que faltan en la zona de Villavín, de la Ocea Belén al Norte, para poder no tener problemas con que el río que interrumpa el tránsito en ningún momento, como era Federina del Tejadajo, de la Ocea Belén a Blanca. Y el otro que se está haciendo el estudio es el de las dos bandas de San José de Santa María, para comunicar las dos bandas de San José. Entonces, ¿no estarían para este verano? ¿No estarían para unos cuantos años más? Y es un proceso, es un proceso porque también hay que hacer los proyectos. Entonces, he hecho los proyectos para ver la silenciación, y para la silenciación, cuestionar la construcción de las niñas. Pero nosotros como objetivo es que no haya poblaciones aisladas, entonces, vamos a hacer hasta que no quede ningún pueblo aislado. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.